Música Estamos aquí en la gasolinera con Luis Vamos ahora a Coroza Entregando un CD y después vamos a Bayamón a la CCCCAT Estamos aquí en la Hacienda Aurora Estamos aquí en Bayamón Ya vamos a estar llegando con Luis para la Universidad Música 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 Mira que busfiado Haciendo lo de los ciclistas Yo creo que era La de C y la desprendí y vamos cerrar a aquí Vaya que bonito este árbol Vaya que bonito este árbol Mira todavía si este los teléfonos Haz una llamada ahí a ver Hello Kultura Fest Dice ahí, la india tiene la reina de la casca y tiene el sida. Que disparate hermano. Perdóname que te escondí ahí. Ya salimos del tour. Estamos aquí comiendo una empanadilla antes de irnos para la internet. Ya llegamos aquí, mira que bufía de guesfalia este. Se le hace falta una pintura y está. Mira para allá que se le diga. Mira, entra aquí. Aprovecho. Rápido, ahora vamos para... Vesbain. Mira por favor. Aquí estamos en las calles y los bomberos quieren pasar y nadie los deja. Vesbain, papá. Mira, Sony. Voy. Es una camarita que le da una calidad profesional. Para hacer las bodas, ¿verdad? Que chévere. Y se ve heavy. Vamos a enseñar como es que suena la Sony. Mira para allá esta bestia. Que chulería, papá. Esto sí que es una bestia. F32, F32. F2.8, F32. Esto no me da para nada, ¿verdad? Con 50 shots no puedo comprar una cámara aquí. Entonces, voy a superar otro nave. Por... No. Ş raises como elhabano. Teñiga. Número. Y than aquí. Para saber morir por rationes, Gracias.